A falta de tres jornadas por disputarse en el Ascenso Bancomer MX, la pelea por obtener un lugar en la liguilla está peleado, el único seguro es el líder general Leones Negros. En segundo lugar se encuentran los Toros de Celaya con 22 puntos, empatado con Necaxa y Cafetaleros de Tapachula. En quinto está Atlante, segundo Mineros y Alebrijes, todos en zona de calificación. Los que tienen posibilidades de calificar son Coraz de Pic, Correcaminos, Lavos Guap, Venados, Zacatepec, Murciélagos y FC Juárez. En la zona del descenso Cimarrones está en la lucha, mientras Celaya tiene la posibilidad de salvarse en esta jornada. La tabla de goleo la lidera el mexicano Ismael Valadez con 8 anotaciones, le sigue Pablo Fernando Oliveira con 7 dianas, al igual que Diego Jiménez de Lobos. Mientras la mejor ofensiva es Leones Negros con 20 anotaciones y la mejor defensiva Cafetaleros de Tapachula con solo 6 anotaciones recibidas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.